Ahora, ahora, macho, el pueblo se organiza y pega a su coscacho. Ahora, 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 macho, el pueblo se organiza y pega a su coscacho. Esto mata lo que es, señor, el resto de nuestras vidas, porque los carros son de mierda desplazados. Nosotros la movilización, la vida la evaluamos de buena forma. Vemos que frente al frío, frente a la lluvia que ha repletado Concepción durante el día de hoy, los estudiantes se han movilizado con fuerza y no solamente los estudiantes de distintas universidades de Concepción, sino que hoy día vemos que las familias de Chile se han salido a manifestar con fuerza y eso nos tiene bastante contentos. Hoy día también esta movilización tiene como principal característica o objetivo emplazar al gobierno para que se haga justicia. ¡Vaya Marines también peñigones a los que disparan los papos maritanes! ¡Vaya Marines también peñigones! ¡Nadie es fan, ellos son los que matan sin razón! ¡Vaya Marines también peñigones! ¡Gracias!